Hola, buenos días. Hoy he pensado que vamos a trabajar unos ejercicios muy sencillos que los puedes incluso hacer ya no solo en casa, sino pues en esos 10-15 minutos que tengas en tu trabajo y que te pares y recuerdes hacer estos ejercicios para brazos. Son ejercicios que te afinan los brazos, además los adelgazan y los tonifican. Y son sencillísimos. Y vamos a empezarlos ya. Mira, separa un poquito las piernas y encóge ese ombliguito. Y atención porque el primero es así de sencillo. Brazos arriba y abajo. ¿Vemos claro, no? Bien. Esto lo vamos a hacer 15 veces. Muy bien, batiendo sus brazos como grandes alas. Y en la número 15 vamos a parar. Cuando pares, te recomiendo que rotes un poquitito los hombres. Muy bien, y nos vamos al segundo. Bien, vamos a colocar los bracitos así. ¿De acuerdo? Fíjate como los codos apuntan hacia afuera. Y vamos a empujar con el antebrazo hacia afuera. Y esto lo vamos a hacer 20 veces. Y recuerda que cuando terminemos todos los grupos de ejercicio, tenemos que repetirlo dos veces más para que nos hagan efecto. Y si no los podemos hacer, pues todos seguidos, las tres series completas, pues no pasa nada. Ahora esperamos y cuando tengamos un momentito, los volvemos a hacer. Cuando termines esos 20, de nuevo relajar. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a colocar los bracitos aquí. Como si fuera una marioneta. Pues igual que una marioneta, arriba, abajo. ¿Lo ves, no? Muy bien. Y esto también quiero que lo repitas unas 15 o 20 veces. Lo vas a notar enseguida porque son ejercicios que cansan muchísimo los brazos, pero súper efectivos. Así que cuando termines el ejercicio, estas 15 veces, relaja tus hombros. Y vamos a continuar. Muy bien. Como si tuviéramos dos alitas de pollo. Hacemos un, dos, tres, 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 hasta 10 veces, pero 10 veces de cada. En total son 20, ¿de acuerdo? Fíjate, este sería uno, este sería dos, este sería tres, este sería cuatro. En total son 20. O sea que duro, chicas. Sobre todo estos ejercicios pensados para nosotras, para las chicas. Y relajar un poquito de nuevo los hombros. ¿De acuerdo? Como ves son súper sencillos. Muy bien. Vamos a seguir con otro más. Vamos a empujar arriba y atrás. Vamos a hacer un total de 10. Y vamos a relajar. Bueno, te vas quedando con todos los ejercicios, ¿a que sí? Muy bien. Ahora atención, porque este es un poquitito más raro. Vamos allá. Los brazos desde aquí abajo. Fíjate bien como el cuello está elongado y no lo entierro en los hombros. Bien. Suben los codos, se abren los brazos, se elevan y bajan otra vez. Suben los codos, se extienden los brazos, se elevan y bajan otra vez. Y un, dos, tres, cuatro. 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 También quiero que lo hagas 15 veces. Y después que relajes un poco los hombros. Y fíjate que ahora voy a utilizar el mat, pero también lo podrías hacer de pie, pegadita, aquí a la pared y empujando hacia la pared, dejando caer el cuerpo, ¿vale? Como una planchita y empujando. Se trata de trabajar pectoral y hombro. Y después haremos otro mat, que lo voy a hacer también en el mat, que sería para tus tríceps. Atención. Bien. Yo aquí no tengo pared, por eso lo voy a hacer aquí en el suelo. Bien. Vamos a empezar por los tríceps. Bien. Voy a echarme un pelín más atrás. Bien. La caída hacia adelante para tríceps no es sino esto. Fíjate como los codos apuntan hacia el suelo y el peso de mi cuerpo cae sobre de mis brazos. Quiero que hagas 15 también. Es un ejercicio fantástico para los brazos y como te decía, si en ese momento no tenemos el mat, lo podemos hacer en la pared. En la pared, siempre y cuando los codos apunten hacia abajo, hacia la pared, no hacia afuera. Hacia abajo. ¿Vale? Bien. Vamos a ver el otro. El otro, en el que también quiero que hagas 15 repeticiones y donde vas a trabajar pecho y hombro. Ahora sí que vas a ver cómo los codos se expanden, apuntan hacia afuera. Bien. Mi cadera bien abajo, bien abajo. Si la voy a tener aquí arriba, no voy a trabajar con el mismo peso, no voy a trabajar con la misma fuerza ni potencia. Así que bajamos la cadera y metemos el ombligo. Inhala, exhala. Fíjate en los codos, por favor. Quiero que hagas 10 como mínimo, ¿de acuerdo? Si podemos hacer 15, 15. Pero 10 como mínimo. Y en el caso de que estuvieras en la pared, ocurriría exactamente igual. Los codos se abren hacia afuera. ¿De acuerdo? Estamos bajando y subiendo. Y en ese empuje, en ese empuje es donde nosotros soltamos el aire. Bueno, ¿qué te ha parecido? Hasta aquí los ejercicios de hoy. Que quiero que los hagas. Porque como tú ya sabes, en los otros vídeos hemos hecho ejercicios con mancuernas, con gomas y los hemos utilizado para los brazos. Con lo cual los puedes combinar. Y así tonificarás mucho mejor tus brazos y los tendrás cada día más bonitos. No te olvides, aquí te esperamos la próxima semana en 3B Magazine en Ponte en Forma con Marga. Chao.